¡Malas intenciones! Seth, sé que tienes un combate titular, así que esto va a ser rápido, pero quiero decirte esto para que lo escuches directamente de mí. Yo invité a CM Punk para que esté aquí la semana que viene. Y espero darle un contrato para que se quede con nosotros. No, 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 no. Traca esa boca, no me importa. Tú haces lo que tienes que hacer. Pero cuando él muestra el mundo, su parte de los colores, y todo te explote en la cara, tú me haces a su favor. Entonces, te sales de mi camino con respecto a lo que yo tenga que hacer y yo haga. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Lo que yo tengo que hacer en este momento es prepararme para main event Jey Uso. Tengo que prepararme para defender mi campeonato mundial pesado contra uno de los mejores en el mundo. Y hablamos la semana pasada, Jey Uso se ganó esta... Uso se ganó esta oportunidad titular. ¿Está claro? Estamos bien. Oye, Seth, hombre, aprecio el respeto y las palabras bonitas, pero hombre, me tomó casi 15 años tener esta oportunidad, Uso. Y esta es mi noche. Y te lo estoy diciendo ahora mismo, Uso. Tú estás mirando al nuevo campeón mundial pesado. ¿Me entiendes, hombre? Me siento, me siento, me siento, me siento. Y siento como voy a darte un pisotón con tu cara sobre la lona en la primera oportunidad que encuentré. Eso está bien. Porque yo siento como que voy a patearte la cabeza afuera del cuerpo en la primera oportunidad que tenga. Y esto es lo más amistoso que podemos estar. Supongo que así es, Uso. Esta es mi noche, Uso. ¡Es mi noche, Uso! ¡Uso! Amigos, este muchacho tiene una oportunidad, ya lo acabo de decir, el 15 años estándose. Ser campeón individual en WWE puede catapultar su carrera a un nivel especial. Sobre todo si se trata del campeonato mundial pesado. Un título que solo ha aportado Seth Ficky Rollins desde que nació. La gran oportunidad de cimentar su legado como main event. Jey Uso, campeón mundial pesado. Dijo que se muere de hambre, que está listo para comer. Tiene mucho que probarle al mundo y está luchando por su legado. Uno de los combates más grandes de su vida. Jey Uso contra Seth Ficky Rollins por el campeonato mundial pesado. ¡Qué gigantesco evento central! Me pregunto, ¿se merece esta oportunidad antes que McIntyre? ¿Qué piensan ustedes? Ya McIntyre la tuvo, así que...